El municipio es tal vez la institución más antigua, porque es el corazón de cada ciudad, es el autogobierno. Y Obera hace eso, gente, no darse por vencido jamás. Tiene buena gente, tiene gente trabajadora, gente comprometida, y esa garra, ese corazón, esa pasión del obereño en recuperar su ser, su institución, no la perdió jamás. Si hay algo que yo quería y tenía pasión por vivir en este momento, era justamente la Municipalidad de Obera. Muchísimas gracias, los quiero mucho, queridos pueblos, queridos vecinos. Están todos en mi corazón, todos, todos y cada uno. Muchas gracias, muchísima suerte. Gracias, muchísima suerte. Gracias, muchísima suerte. Gracias, muchísima suerte. Gracias.